Música Quiero en primer lugar darles a todos la bienvenida a este complejo deportivo, el Parque Natural Calá, que es un proyecto de desarrollo turístico y deportivo pensado para atender las necesidades de instalaciones deportivas de todos los ciudadanos de esta zona de nuestra región. Y quiero decir dos palabras sobre las instalaciones deportivas. La demanda de instalaciones deportivas en la Comunidad de Madrid no ha dejado de crecer en los últimos años. Son 160 hectáreas, lo que supone que vamos a tener dos campos de golf extraordinarios. Actualmente Madrid tiene 29 campos, con estos dos habrá 31. Y por eso yo lo que quiero decirles a ustedes es que con estos dos campos no solo va a haber oportunidades para los que ya están aficionados y quieren jugar y no pueden porque no tienen instalaciones públicas donde hacerlo, sino que se van a abrir nuevas oportunidades para los ciudadanos, jóvenes, mayores, de cualquier edad que quieran practicar este maravilloso deporte. Los ingresos que esto supone para esta zona van a ser de 13 millones de euros al año. El empleo previsto es de 119 personas con empleo fijo. Y todo ello, señoras y señores, sin coste para los contribuyentes, sin ningún coste para las arcas públicas. Muchísimas gracias a todos de corazón. ¡Gracias! ¡Gracias!